A media sesión el IBEX 35 se ha dado la vuelta y cae ligeramente mientras el resto de las bolsas del viejo continente registran subidas moderadas. El IBEX 35 eso sí sigue cotizando por encima de los 10.400 puntos y siguen los mercados esperando esa cita importante de esta semana la reunión del Banco Central Europeo. Aquí en Bolsamanía continuamos recogiendo las opiniones de los expertos. Hoy tenemos el consenso de Reuters y de Bloomberg. En el caso de la primera agencia 18 de los 22 economistas consultados creen que mañana no va a haber cambios en los tipos de refinanciación. En el caso de Bloomberg solo 3 de los 57 economistas consultados consideran que mañana va a haber cambios en los tipos de refinanciación. Uno de ellos cree que va a haber un recorte hasta el 0,10% y dos hasta el 0,15%. Y dejamos de lado el Banco Central Europeo para hablar de ese terremoto en Chile que se ha cobrado 5 víctimas mortales y que desde el punto de vista de los mercados ha tenido impacto en el precio del cobre que ha subido porque Chile es el mayor productor mundial de este metal. Volvemos a España y hablamos de empresas porque Banca está cayendo con fuerza. Es el peor valor del IBEX 35 por un mal informe de Credit Suisse que inicia la cobertura con una recomendación de neutral y un precio objetivo por debajo del precio actual de cotización 1,45 euros. Gracias.